Sale pues hermano Cirilo Hernández, un saludo hasta Serapieta, Zapotito, Mariana y Las Palmas hermano Arre pues, vamos con este corridazo, Negro Carrillo pues viejón Vamos a ver si aquí nos sale a mí y a mi hermano Elías Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudié para saber, como se gana la feria Y con un diente la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y me adoro en el mundo entero Por las aguas de la sierra, por el smile extranjero Baciándome con las buenas, para eso quiero el dinero Él dice Negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi obvio apellido, perdonen yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que se las gaste en el viento Me gustan los vistos caros, y disfrutar de la vida También me fascina el talco, las mujeres y bebidas Y cambio de chica a diario, poco rectito comida No nací pa' escritorio, ni pa' hombre de oficina A mí me gusta el negocio, el jugo y la medicina En ese coyote mocho, a mi lado con sus gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el que me busca me allá, y no se me arrugue el cuero Con celo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asusta el peor, ni presumo de valiente A mi juguetito chino, para casos extrujentes Y alguien se pasa de vivo, se lo cobró con la muerte Ahí fue hermano, aquí con el Carlos Rías ¡Arre!